Hoy en nuestro canal de Mejora tu Judo vamos a grabar el vídeo del Kokumin Taiku, como se realiza en el Kodokan y como se realizará este domingo en el Club Pandi y como se va a hacer en el Campeonato de Madrid de Kokumin Taik que se celebrará el día 30 de mayo en la sede de la Federación Madrileña de Judo. Vamos a realizar todos los grupos de quinto, sexto, primero, segundo y tercero de la ESO, lo que corresponde en nuestro programa de enseñanza al grupo de bandas amarillas, bandas azules y bandas moradas que son los cadetes. Vamos a comenzar, todo el mundo talones juntos. Rixurrei. Muy bien, os giréis hacia mí. Rixurrei. Muy bien, abrimos el marcado. Izquierda y derecha. Empezamos con el primer grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Segundo grupo compasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tercer grupo. Patatas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Empezamos el cuarto grupo. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, 1 2 3 4 1 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Derecha e izquierda Rixurrei Bueno, pues como habéis visto, en este kata es un kata de lo más educativo y formativo para empezar una clase de judo Donde se demuestran todos los atemis y patadas que hay en este kata que inventó el maestro Higoro Kama Espero que este tutorial les ayude a todos los profesores y a todos los maestros A poder aprender todas las técnicas de este fantástico kata Nos vemos en el próximo capítulo de Mejora tu Judo De acuerdo a darle like y suscríbete Hoy en Mejora tu Judo vamos a practicar el Kokumin Taiku para grupos, bandas amarillas, bandas azules y cadetes Grupos de quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de la ESO Este kata lo vamos a realizar como se va a celebrar el día 21 en la jornada del Club Pandi Y como se celebrará el día 30 de mayo en el primer campeonato de Kokumin Taik que se va a celebrar en la Federación Madrileña de Judo Bueno, vamos a comenzar con todos los grupos, talones juntos, chicos, todo el mundo Bien, Rik Su Rey Muy bien, os quedéis todos hacia mí Rik Su Rey Muy bien, abrimos el kata, izquierda y derecha Comenzamos con el primer grupo 1, 2, 3, 4, 5 Izquierda 1, 2, 3, 4, 5 Segundo grupo 1, 2, 3, 4, 5 Izquierda 1, 2, 3, 4, 5 Tercer grupo 1, 2, 3, 4, 5 Izquierda 1, 2, 3, 4, 5 Megami, Megaki 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 derecha izquierda mix o rey bueno, pues espero con este vídeo que todos los profesores y maestros podáis trabajar este kata y que todo el mundo se pueda beneficiar de aprender este magnífico kata que se hace siempre al principio de las clases y si el maestro Figoro Cano lo inventó como un método de educación física adaptado a las clases espero que os guste y en el próximo capítulo de Mejora tu Yudo nuevos tutoriales y nuevos vídeos de lo que más nos gusta de nuestro yudo y si queréis podéis suscribiros a nuestro canal donde veréis un montón de vídeos y cada vez que publiquemos algo lo podéis seguir hoy en Mejora tu Yudo tenemos dos judokas infantiles bandas azules que van a realizar el Kokumin Tai como se celebrará el día 21 en el Club Pandi y en el campeonato del día 30 de mayo en el campeonato de Madrid de Kokumin Tai bien, talones juntos Rick Surrey abrimos el kata izquierda, derecha bien, os giréis hacia mí mano derecha primer grupo 1, 2, 3, 4, 5 izquierda 1, 2, 3, 4, 5 segundo grupo 1, 2, 3, 4, 5 izquierda 1, 2, 3, 4, 5 tercer grupo 1, 2, 3, 4, 5 izquierda 1, 2, 3, 4, 5 migami migaki 1, 2, izquierda 1, 2 brazo por arriba brazo por debajo 1, 2, 3, 4 brazo adelante y atrás 1, 2, 3, 4 golpeo arriba 1, 2, 3, 4 salto 1, 2, 3, 4 saltando 1, 2, 3, 4 brazo es alternativo 1, 2, 3, 4 golpeo abajo 1, 2, 3, 4 corta ascendente 1, 2, 3, 4 descendente 1, 2, 3, 4 alternativo 1, 2, 3, 4 golpeo arriba y abajo 1, 2, 3, 4 golpeo atrás 1, 2, 3, 4 golpeo arriba y abajo 1, 2, 3, 4 os giráis ponéis fuera del tatami derecha e izquierda talones juntos rick surrey bueno pues como habéis podido comprobar ha salido muy bien y podéis tener un tutorial donde podéis ver todos los tatamis tanto de derechas como de izquierdas y las repeticiones que se pueden hacer en el próximo capítulo de Mejora tu Judo nuevos vídeos y nuevos tutoriales y os podéis suscribir a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!